¡Hola amigos del mundo! Yo soy Samuel Enel y yo les voy a contar de la creación de Dios. El animal que les voy a contar es el mochuelito. ¿Pero qué es un mochuelito? El mochuelito es un búho. Tienen 14 vértebras. ¿Para qué sirven esas vértebras? Para que puedan hacer un círculo con su cabeza. Y tiene tres párpados. ¿Para qué sirven? Para tapar sus enormes ojitos. Aquí. ¿Bien? Y el pico es chiquitito para que tenga estabilidad. Porque si no, ¡pum! Se cae. Tiene cinco tipos de piel. De plumas. Y las patitas, ellos también tienen plumitas para que puedan calentarse en el invierno. No les gusta estar con alguien o con otro búho. Pero solo cuando se casan o tienen bebés, están juntos. O normalmente pueden estar en un grupito para calentarse. No tienen buche. Como otros pajaritos, no tienen buche. Pero los otros pajaritos sí tienen. Para que, si no tienen mucha hambre, lo pueden guardar. Y para otro día, pueden comerlo. Pero este directo se va a la panza. Y ellos escupen un tipo de piedrita de pelo y hueso. Porque ellos no comen. Por ejemplo, si comen una ratita. Ellos pueden comer ratitas, ranas, salmandras. Ni un pez. Porque no les gusta el pez. Sabían niños a que no sabían esto, ¿verdad? Ellos también pueden vivir abajo de la tierra. El más pequeño del mundo. El búho más pequeño del mundo puede vivir abajo de la tierra. Y pueden hacer un sonido de ssssss. Y los coyotes, pues, tienen miedo de la serpiente y piensan que no es un serpiente y se van. Y... Las niñas son más altas que los niños. Eh... Nacen de un huevo. Es obvio porque es un pájaro. Niños, puedes decir que, por ejemplo, el búho es más inteligente que un... chimpancé. Y... En la Antártida no hay. Puedes decir... Es el único lugar que no hay. Puedes decir que el búho es más inteligente que un chimpancé. No. Porque, por ejemplo, el chimpancé puede solo trepar y el búho puede volar. Y... Eh... Y... Y el búho puede comer ratas y el otro no puede. Y bueno... Eh... Pero todos tienen sus cualidades. Eh... Niños, no tiren basura en la floresta. No. Porque si no, las plantas no pueden vivir. Porque ellos viven en las plantas. Así que nunca tiren en una plantita que está creciendo. Cualquier cosa, no lo tiren. Todo tiene que ir en su contenedor. Eh... Niños, les veo en el próximo episodio de Samuel Hayden con el próximo animal y el búho también. Eh... Besos y abrazos.